Niñero, ¿dónde anda? Niñero, no, ya me siento como Lupe Esparza Bueno, aquí estamos Bueno, un saludo, le damos la bienvenida a toda la gente que está aquí para ustedes en esta noche Y los que no están ahí en casito Bueno, pues también les invitamos a que se vengan a divertir A bailar, a agazajarse con la música de nuestro amigo Lucio y su candela musical Allá con el profe Fini Que también lo pueden seguir ahí en su página ¿Cómo es, profe? Tanto Yucatv, todas las voces Eso es todo, tanto Yucatv, todas las voces Ahí lo pueden seguir Bueno, pues vamos a disfrutar Vamos a seguir bailando Toda la gente que está allá atrás Ánimo Vamos a bailarle bonito, bonito en esta noche ¡Vámonos! Se llama la comida losa para que la bailen En su noche ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Rifle ahora! y 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 A toda la gente que está allá atrasito, vénganse, pónganse a bailar, hombre con hombre, mujer con mujer, no pasa nada. La intención es divertirse en esta noche, totalmente gratis, y bueno, pues vamos a pasarla de lo genial, de lo mejor, en esta noche. ¿Qué tenemos, paparito?